... las normas y regulaciones del Estado boliviano? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria, el pueblo le premien, caso contrario lo demanden, queda posesionado como nueva autoridad de esta cartera de Estado. Mil felicidades. Agradecer la confianza del Presidente del Estado, del Presidente Luis Arce, y también su confianza para hacerle cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras. La Administradora Boliviana de Carreteras, como institución, y las carreteras de nuestro país, necesitan credibilidad, necesitan transparencia y necesitan, sobre todo, mucho trabajo. Le encargamos, en todas las obras que se están ejecutando, en las licitaciones que estamos realizando, poner mano dura contra cualquier funcionario que quiera apenas dar señales de corrupción o de burocracia al interior del ABC. Nuestro gobierno, en estos tiempos, está siendo asediado, está siendo golpeado por la oposición golpista y también por enemigos internos. Mucho cuidado con todas estas personas que efectivamente quieren que fracase todas las obras que hemos reactivado y que hemos licitado en nuestra gestión por instrucción del hermano Presidente y del hermano Vicepresidente. Mucho cuidado. Vamos a hablar de la situación jurídica del asambleísta departamental de Creemos, Iván Quesada, quien esta tarde fue cautelado ante un juez anticorrupción por los presuntos delitos de conducta antieconómica y otros. Según la fiscal Marcela Terceros, quien está asignado a este caso, dijo que están conformes con la libertad que se otorgó porque la investigación va a continuar y se dio medidas sustitutivas a la detención preventiva que garanticen la presencia del imputado asambleísta departamental, pero otros delitos que se investigan son parte cuando él fungía como alcalde del municipio de Roboré. El señor juez ha determinado medidas cautelares personales, entre las cuales están el arraigo, la prohibición de acercarse al municipio de Roboré, de incluir en los testigos, y bueno, para eso le ha dado un determinado tiempo para que pueda cumplir con todas las medidas. ¿De qué consiste la denuncia, doctora? Bueno, la denuncia es cuando el señor Cari Iván Quesada se desempeñaba como alcalde del municipio de Roboré, donde supuestamente hubieran dado viáticos erróneos, causando de esa manera un daño a las arcas del municipio de Roboré. En este momento es la única persona investigada, ya que él era la máxima autoridad ejecutiva. ¿Apelaron a la determinación del juez de Ostrá? No, el Ministerio Público está conforme con las medidas cautelares personales, porque eso nos va a ayudar para seguir con la investigación. Y el asambleísta departamental Iván Quesada dijo de que se va a defender, va a demostrar su inocencia en cualquier instancia de la justicia. Volvió a ratificar de que este proceso por conducta antieconómica, presuntamente cuando era alcalde del municipio de Roboré, se trata de una venganza política. Sí, se va a cumplir disciplinadamente, es la orden que ha dado el señor juez, y yo como autoridad, que soy inclusive ahora electa, voy a poder desempeñar mi trabajo, mi cumplimiento laboral como asambleísta normalmente, y vamos a preparar toda esta defensa de todo esto, que ha significado supuestamente un daño económico al Estado, pero quiero que se entienda, dice, hay un pago en exceso de viáticos, un daño que se ha mencionado 62 mil bolivianos, por otro lado se ha mencionado 93 mil bolivianos, que ustedes consideren la cifra. Sin embargo, esto no lo he recibido yo en dinero, esto va a cada funcionario que necesitaba hacer una diligencia desde el municipio de Roboré en Santa Cruz, o a otro lado, pero en este caso es simplemente de Roboré a Santa Cruz. Vamos a acudir a todas las pruebas necesarias para poder desvirtuar esta, en caso dolo, lo han dicho dolo, o mala utilización de recursos porque es presunto, no ha habido nada de eso, y en mi buena intención he servido de la mejor manera a mi municipio. A veces hay criterios que pueden nacer de una, porque la diferencia con el señor alcalde Roboré es muy marcada desde cuando yo gané la elección en 2015. Ahí gané la elección y con bastantes votos a él, que estaba ejerciendo en ese momento de alcalde, y a los dos días yo ya estaba en puertas de la cárcel para que no me posesione como alcalde. Son venganzas, porque en el municipio se han manejado más de 150 millones de bolivianos en los seis años, y sé que han hecho infinidad de auditorías o de inspecciones para determinar algunas irregularidades, y no han encontrado. Entonces, seguramente vendrá una y vendrán muchas, ¿no? Vamos a hablar de la empresa estatal de telecomunicaciones Entel, quien esta jornada hizo un nuevo anuncio en bien de todos los usuarios en el país. Presentaron el proyecto Entel Music, que es un proyecto que busca apoyar artistas en diferentes regiones del país a través de escenarios populares para apoyar a todos esos artistas que están sin un incentivo para seguir con este talento que demuestra. El apoyo es para varios géneros musicales, y es parte de este proyecto tan importante que lanza Entel para apoyar a los artistas en el país. Se quieren formar parte o que quieren ser parte de Entel Music y hoy se presentan acá en el escenario principal que ha armado Entel para que la gente los conozca, para que la Ciudad de La Paz los conozca, pero además de aquello, vamos a estar con nuestras transmisiones a través de redes sociales, y el país entero va a conocer el talento que tiene la Ciudad de La Paz. Lo estamos haciendo a nivel nacional, ya lo hicimos en Santa Cruz, ahora toca La Paz, y así vamos a ir recorriendo otras ciudades, otros departamentos del país para poder conocer a estos artistas y talentos que tenemos en toda Bolivia. Simplemente contactarse a través de las redes sociales de Entel y decirnos que quieren ser parte de Entel Music. Son jóvenes a quienes estamos apoyando, emergentes, aquellos que de repente no tienen el espacio donde difundir su música, su material. Nosotros estamos, o queremos ser, ese espacio para la difusión de todos estos contenidos. ¿De forma gratuita? Sí, sí, Entel, en el año de la juventud, tiene esa misión, ese objetivo de apoyar a los jóvenes artistas en el país. Solamente es coordinar con el equipo de Entel para la difusión ya de todo este material. Vamos a hablar de los Toberfest, que es un importante evento que en este caso, según el gerente general de Multicenter, ha informado que podió conocer la invitación para el festival tan importante del 5 al 8 de octubre a todas las instalaciones a nivel nacional, donde la gente podrá disfrutar de una gran variedad de gastronomía y cerveza alemana, además de descuentos del 70% en todas sus tiendas. Vamos a escuchar este informe y esta invitación que hace el gerente y propietario de Multicenter en el país. Bueno, estamos aquí en el Oktoberfest. Estamos iniciando ya, ya habría el primer barril de cerveza, porque usted sabe que el Oktoberfest es una fiesta de Alemania justo en el mes de octubre, donde hay mucha cerveza, hay mucha comida alemana. Estamos aquí con Reineke Fuchs, con la comida alemana típica, donde hay cerveza, comida alemana, música, y muchos descuentos y muchas ofertas en Multicenter. ¿Qué va a poder disfrutar la gente, la gente que pueda venir a visitar aquí el Multicenter? Bueno, Multicenter siempre es un paseo de descanso y para disfrutar, pero obviamente aquí es combinar la compra con los buenos descuentos, la comida, la cerveza, la cerveza alemana y música al vivo. Estamos el jueves, viernes, sábado y domingo, pero la comida es hasta hoy, entonces el Oktoberfest es viernes, sábado y domingo, desde las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta el día domingo. En todas las tiendas del Multicenter en Santa Cruz y también en Cochabamba y en La Paz. Están cordialmente invitados. Vamos hasta la ciudad de La Paz, en vivo y en directo están reunidos el gobierno central con varios ministros, con los empresarios privados del país. Vamos a escuchar las conclusiones de esta importante reunión. La necesidad de priorizar aquello que nos une, entender que el bienestar se construye con voluntad, esfuerzo y diálogo. El diálogo no significa imponer ni exigir, sino consensuar con respeto, apertura y honestidad. Hoy día hemos hecho un gran avance, este es el resultado de varias reuniones que hemos tenido con distintos ministerios y ahora como continuación de una discusión previa con el presidente, hemos logrado establecer lineamientos claros sobre la cooperación y la complementación de la iniciativa privada con el aparato gubernamental. Muchas gracias. Buenas noches, ministros. Ministro, por favor, ha señalado que hice una importante reunión tomando en cuenta que la economía del país está solvente. Hay políticas tal vez que se van a ir trabajando junto con el sector privado. Propuestas tomando en cuenta que tenemos la agenda 2025, por favor. Gracias. Lo que hemos establecido son trabajos que vamos a ir desarrollando conjuntamente, obviamente con el plan de la industrialización con sustitución de importaciones, que ha estado en la oferta electoral que ha hecho Movimiento Socialismo con el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca y que ya en muchos casos tienen proyectos ya definidos, pero donde también el sector privado puede generar complementariedades y eso es lo que se va a ir trabajando. Ministro, buenas noches. Estefany Ramos de ATV. Ministro, para los ministros también, ¿cuáles serían los detalles de los proyectos más próximos que se estarían agendando con los empresarios? Y para los empresarios, ¿cuáles son los lineamientos de trabajo que se están realizando? Si nos podrían detallar, por favor. Bueno, son varias áreas las que hemos ido abordando, entonces queda un trabajo por hacer en estas áreas fecundas, una importante es el turismo, entre las variadas que se pueden trabajar, así que queda el trabajo ahí pendiente de realizar esta armonización de esfuerzos que se van a presentar ya con ciertos resultados ya más objetivos y importantes para la población. Entonces queda esa tarea pendiente e importante que hemos delineado ejecutivo con el sector del empresario privado en Bolivia. Sí, como mencionamos antes, el lineamiento general es acompañar al gobierno en el desarrollo de su política económica, acelerar los procesos que se tienen de reactivación económica y contribuir desde nuestro potencial a hacer del desarrollo económico una realidad en el país. Muchas gracias. Concluye la reunión entre el gobierno a través de varios ministros de Estado con los empresarios privados del país. Vos escuchó varios elementos de avances importantes, dicen ellos, en temas como, por ejemplo, por la industrialización que tanto se espera o tanto está impulsando el gobierno del presidente Arce. Esperamos de que esto sea parte de realidades, de objetivos concretos que sean en beneficio de la reactivación económica para todos los bolivianos. Vamos a cambiar la información y lo hacemos con una importante feria que se dio esta jornada, la primera, que se dio en el Colegio 30 de Marzo en la ciudad de Santa Cruz, la primera feria cultural e integración cruceña que busca rescatar en los estudiantes las costumbres y tradiciones de Santa Cruz. Miren ustedes, los padres e hijos compartieron una feria recuperando todas las tradiciones y costumbres, decíamos, en busca de que los estudiantes puedan impulsar esto, no solamente en algunos escenarios, en todo el tiempo que puedan hacer en su rutina las principales tradiciones y costumbres que tiene nuestro departamento. Un agradecimiento especial a la profesora María Isabel Sanabria y también a la directora de este colegio, Bernal Silvestre, quienes invitaron a este medio de comunicación. Vamos a escuchar todo lo que significó esta primera feria cultural de integración cruceña en el Colegio 30 de Marzo. Y informar a la comunidad de que la unidad 30 de Marzo en esta oportunidad está realizando la feria cultural e integración cruceña con el objetivo de rescatar ya todas nuestras costumbres y tradiciones de Santa Cruz. Están los alumnos con diferentes exposiciones, ¿no? Sí, sí. O sea, hemos desmenuzado al departamento en todos sus aspectos, como usted podrá ver, ya incluso con la vestimenta adecuada de Santa Cruz, ¿no? Y felices, felices de poder realizar este trabajo, obviamente con el apoyo incondicional de nuestra directora. ¿Cuál es el objetivo de...? Rescatar ya todo lo que se está perdiendo de Santa Cruz y que nuestros estudiantes conozcan realmente cómo era Santa Cruz antes, ayer y hoy. ¿Qué se siente ver a sus alumnos así, entregados a la identidad cruceña? Yo emocionadísima, emocionadísima, feliz de ver cómo lo que nosotros nos planteamos lo podemos conseguir, ¿no? Induciendo a nuestros jóvenes a que trabajen por Santa Cruz y a que quieran a Santa Cruz. Directora, ¿cuál es importante llevar estas actividades en los estudiantes? Es muy importante y es parte de la currícula regional. Entonces nosotros queremos fomentar el uso y costumbres, ¿no?, de nuestra tierra. ¿Es una unidad, los hijos con los padres de familia trabajando? Es un trabajo en conjunto, tenemos una pirámide, decimos, donde trabajan los padres, los estudiantes, los delegados, la junta escolar y el plantel docente y administrativo. Luciana, por favor, comentanos, ¿qué están exponiendo en su curso? Están exponiendo los monumentos sobre Ignacio Guarne. ¿Qué puede decirle Ignacio Guarne? Ignacio Guarne, su nombre completo es Ignacio José Javier Guarne, fue un militar rioplatense y participó en la guerra de independencia hispanoamericana y murió en la batalla del Pari. Ana, ¿cómo te sentís en esta feria? Muy bonito, está muy bonito, muy feliz y contenta. ¿Qué le están mostrando al público? Estamos mostrando sobre Ignacio Guarne, que fue considerado una figura crucial en la lucha por la independencia de Santa Cruz. Yo de un camba. ¿Qué tiene un camba de mostrar? Un camba tiene esto que antes usaban para tomar cosas, sombrero de sábado para cubrirse del sol y la pañuelita. Vamos a estar a la paz porque el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, ahí en la Cámara de Diputados, dijo que en la próxima gestión, que se viene ya en los próximos días la nueva directiva de la Cámara Baja, una mujer podría presidir la Cámara de Diputados en reemplazo de Jeres Mercado. Yo soy muy orgánico, yo voy a convocar el 26 o el 27 de este mes ya para poder conformar otro jefe de bancada nacional. No me aferro a los cargos, a lo contrario, estoy muy agradecido por ese apoyo que me han realizado, y hasta el 23 ya los jefes de bancada ya tienen que ser cambiados en cada departamento, y el 26 o el 27 ya como jefe de bancada nacional estoy convocando para ya consensuar nuevo jefe de bancada nacional. Por lo tanto, no voy a pelearme, no soy de eso, no he venido a querer quedarme en el cargo, a lo contrario, hay que compartir con los diferentes departamentos también que están pensando en llevar la jefes de bancada nacional. Ese tema es cada bancada lo ve, lo analiza, porque esperemos también no pueda quedarse, si no siempre queremos que pueda rotar. A la vez, yo decía que pueda una mujer que puede conducir la presidencia de la Cámara de Diputados. Y eso todavía lo vamos a discutir. El nuevo jefe de bancada que va a convocar, ya no, yo ya no puedo convocar porque eso, vamos a ser salientes, por lo tanto, no, eso analiza cada jefe de bancada. Seguimos en La Paz, donde la policía informó de la aprehensión de un sujeto por abuso sexual en contra de su propia hija. Calidad de aprendido al padre biológico de esta menor de cuatro años, lamentablemente el alto consumo de bebidas alcohólicas da como consecuencia una agresión sexual. Esta menor estaba en su domicilio, el padre llega después de haber consumido bebidas alcohólicas con sus compañeros de trabajo, él es chofer, a la una de la tarde aproximadamente, se encuentra con otros amigos, con los que continúa consumiendo bebidas alcohólicas al lado de su concubina en su domicilio y a las siete de la noche aproximadamente, una de las personas de sexo femenino observa que el padre biológico realizaba toques impúdicos a la menor. Ella hace una denuncia a funcionarios policiales de Epitilata, quienes en calidad de aprendido lo llevan a la FLCB, ya se ha tomado la valoración psicológica de la menor, la misma que haya conocido a su agresor, y él se encuentra prendido, en las siguientes horas él va a declarar. Está prendido en estos momentos en celdas de la FLCB de VIH. Bueno, ella se encontraba en otra área de la casa, es una de las acompañantes del amigo quien observa lo que estaba realizando el padre biológico. Abuso sexual a niña o niña de los siete. Antes de concluir esta entrega informativa, vamos a ir con un espacio social. Una persona de la tercera edad, el nombre de Francis Ezequiel, llegó hasta los estudios de Chicavisión para pedir ayuda. Es el señor que tenemos en pantalla, aún se encuentra en nuestros estudios, porque se encuentra muy delicado, sufre una lesión en el tobillo, también en la rodilla, no puede caminar, se le dificulta, no tiene al parecer familiares cercanos que lo estén acompañando, hace lo posible, miren ustedes. Entonces, él está pidiendo poder conseguir 420 bolivianos para comprar una receta que le ayude a calmar el dolor que está pasando. Y obviamente ustedes imaginarán, muchos dicen como la abuelita ahí, llega el cambio de clima, el tiempo, un viento, un surcito, y los olores son más fuertes para este señor, que desesperado, ya no tiene otra opción, ha venido hasta el canal, miren ustedes con las piernas hinchadas, está con el tobillo afectado, no puede aún recuperarse, no tiene los recursos económicos, don Francis Ezequiel está pidiendo ayuda, a quienes estén en sintonía de Gigavision, pueden llamar al número 620-35823, reiteramos, 620-35823, teléfono celular, para que ustedes puedan contactarse directamente con el señor Francis Ezequiel, o en su defecto también pueden llamar a Gigavision, a la central 721-45732, es parte también, le vamos a contestar, para poder tener un contacto con el señor, quien se encuentra, reiteramos, en los estudios, al ingreso de este canal de televisión. Vamos a pedirle, vamos a abogar a usted, que tiene las condiciones, para poder hacer una ayuda económica, para don Francis Ezequiel, y poder ayudar, con esta receta económica, de 420 bolivianos, cada centavito, que usted pueda aportar, cuenta, para poder ayudar, a esta persona de tercera edad, que se encuentra muy afectada, en su salud, y no tiene, donde más recurrir, apelamos, a su buen corazón, del cruceño, a la gente que pueda, ayudar, a este señor, que se encuentra, en nuestras instalaciones. Necesito a Dios, que me hagan el favor, de comprarme esta receta, porque yo estoy mal del tobillo, señoras, señor, o señoras, empresarios, que me puedan hacer el favor, de ayudarme, con esta receta, me cuesta 420, me cuesta esta receta, por favor, ayúdeme señor, no, así es que me, en el cordón, me resbalé, y eso fue que, quedé así, y me fui al médico, y el médico me llevó, me dio una receta, para que entre ahí, a serapia, no me hicieron nada, casi me lo estiraron, me lo apalancaron, y no, no compuso, ahorita estoy con el tobillo, hinchado nomás, no puedo este, ni andar casi, medio rengueando, hace unos, unos cinco meses, o seis meses, ya que estoy con esto, ya, si necesito estas bendiciones, que son cinco bendiciones, son, me cuesta, son 420, me cuesta, esta receta, claro, quiero andar, quiero andar, un poco bien, ya, no, para que, yo afijanzo con la izquierda, y con la derecha, no puedo, afijanzar, yo quiero, yo soy, quiero que me ayude la gente, y le digo, porque, los empresarios, que sean, que me ayuden, yo con esta receta, le digo, que quiero que me ayuden, porque estoy, soy inválido, le digo, soy de la tercera edad, no quiero que me podían dar una colaboración. Apelamos a su buen corazón, para poder ayudar a don Francis Ezequiel, quien necesita comprar unas recetas, y que alivien su dolor, que está pasando, en la parte del tobillo, también en la rodilla, que le impiden caminar, está con sus muletitas.